¿Cómo están ustedes? Ah, hoy, ¿qué tienes que saber de Gabriela Mistral? Aquí, aquí, en este canal, hoy, ¿qué tienes que saber de Gabriela Mistral? Estamos con Cati Muñoz, ¿ah? Cati Mistraliana, ¿cómo estás Cati? Así es, muchas gracias por la invitación, muy bienvenidos a... A nuestro canal, sí, Cati, cuéntanos, Gabriela Mistral nació en... Nació en Vicuña, el año 1889. ¿Ella se fue a... posteriormente de Vicuña? Posteriormente, bueno, estuvo en Montegrande, hasta los 11 años aproximadamente, posteriormente regresa a Vicuña, donde inicia su educación primaria, y luego se dirige hacia La Serena, y ahí comienza su periplo por el país y posteriormente por el mundo. Entiendo que va a México y participa de la Reforma Educacional de México. En el año 1922, efectivamente, José Vasconcelos la invita a participar de la Reforma Educacional allá, ella se va feliz, considera a México su patria, quiere muchísimo al pueblo mexicano, lo adora, y ahí inicia ella su primera extranjería. Saludamos a todos nuestros amigos de México. Cati, ella de México va a Europa. Así es, bueno, el gobierno de México le regala, por así decirlo, un viaje a Europa, así es que ella tiene la oportunidad de viajar por allá, por Estados Unidos también. También, posteriormente, el año 1925, ya regresa a Chile con la idea de tener una escuela granja. No puede, digamos, realizar ese sueño, que queda inconcluso, inspirada también, digamos, en la educación que ella ve allá en México, y se dirige nuevamente a Europa. Posteriormente a Europa, ¿qué hace en Europa? Cuéntanos. Participa en Europa de la Liga de las Naciones. Que es la ONU de hoy, ¿no? Sí, es la actual ONU, efectivamente, y comienza, bueno, redacta textos periodísticos, da conferencias por todo el mundo en Estados Unidos. En el año 31, más o menos, inicia su trabajo consular. Ya, digamos, no oficia como maestra, pero sí da conferencias en el Barnard College, y en otros, digamos, en Puerto Rico y en otros lugares, ¿no? Ella, de Europa, donde derrocha talento, una chiquitita que nace en el Valle de Elqui, que es de la ciudad de La Serena, que es de nuestro país, Chile, Sudamérica, participa de la Reforma Educacional de México, posteriormente va a Europa, vuelve a Brasil. Así es, el año 41, más o menos, a Niterói, ella inicia labores consulares allá en Brasil. En Brasil, no lo pasó tan bien, Brasil es un país maravilloso, río de Janeiro, qué sé yo, qué país para ustedes, mis hermanos brasileños, un abrazo gigante. Ella, luego de Brasil, viene a La Serena, a Chile, principalmente. Cuéntanos, ¿qué hace? ¿A qué viene? Sé que viene a... Bueno, el año 38 tuvo su primer, digamos, fue su segunda visita acá a Chile, y después, el año, ya estando en Brasil, digamos, posteriormente a recibir el premio Nobel, llega el año 54 acá a Chile, fue su última visita. Hablemos y contémosle a nuestros auditores que están ahí muy atentos a... que Gabriela Mistral recibe el premio Nobel de Literatura y que cuando se entera, explota de felicidad. Así es. Bueno, ella estaba pasando por un momento, digamos, un poco adverso, ¿no? Frente a las vicisitudes que a veces la vida nos presenta. Y el año 45, ella se entera, digamos, de que va a ser beneficiada con este premio, ¿no? Un orgullo para nuestro país y para todos los americanos, porque ella, además de ser chilena, era por sobre todo una americana, latinoamericana. Así es que ella estaba escuchando las noticias, ¿no?, de Medio Oriento, de conflictos, qué sé yo, bélicos de aquella época, y se escucha por la radio, estando en Brasil, de que sería galardonada con este maravilloso premio, cae de rodillas frente al crucifijo, dando gracias por aquella instancia, ¿no? Entiendo que eso fue en el mes de noviembre y ella recibe en diciembre de ese mismo año el premio. En Estocolmo, exactamente. Qué felicidad que una chiquitita, como decía recién, una talentosa. Ella, sí, fue capaz y derrochó su talento, ¿ah? Y compartió su talento. Tan generosa, compartió amor, siempre estuvo preocupada, en el lugar en el que estuvo siempre estaba preocupada. El placer de servir, decía ella, ¿no? De servir y también de su escuelita, fíjate, siempre estuvo preocupada de su escuelita y de hacer las cosas en beneficio de toda la comunidad. Qué hermosura de ser humano, ¿ah? Así es. Cómo derrochó su talento y cómo entregó tanto amor. Háblanos de su obra literaria que ganó el premio Nobel de Literatura, Katy. Bueno, ella tuvo el premio Nobel por cuatro libros, nada más. Ella tiene una profusísima, digamos, obra, ¿no? Que posteriormente, post-mortem, ¿no? Después de su muerte, se ha abierto gracias al legado de Orihad Kinson, que llegó a Chile el año 2007, más o menos. Bueno, ella publicó Desolación, el año 1922. Después publica Tala. Tala. La Garra. La Garra. Bueno, La Garra fue la única publicación que ella tuvo acá en Chile. Bueno, previamente a eso, el año 24, sí, luego de Desolación, ella publica Ternura. Y en el año 1923 realizó una antología que era una lectura para mujeres. De todo lo que ella leía, de toda la literatura que ella leía, digamos que era muy, muy extensa, ella selecciona las obras que más a ella la pudieron inspirar y hace estas lecturas para todas las mujeres, fundamentalmente de México, de América y, bueno, de Chile, por supuesto. Y posteriormente ya se editan otras obras. El año 54 está La Garra acá en Chile. Y una vez que, bueno, después que ella fallece, el año 57, Recados para Chile y el poema de Chile, el año 67. Cuéntanos, Katy, de algo que a mí me encanta, que usted tiene que leer, que usted que nos está viendo hoy día, tiene que leer, que es el legado del hombre de acción. Háblanos de eso, por favor. Bueno, el decálogo del hombre de acción, ella lo crea el año 1921. Es un texto maravilloso, la verdad, porque es muy inspirador, la verdad. Siempre nos está instando a través de este decálogo, a través de cada uno de los preceptos, digamos, que son alrededor de 14, más menos 15. Ella básicamente insta a las mujeres, a los hombres, que devuelvan todo, ¿no? Todo lo que la vida, la naturaleza les ha regalado, ¿no? De centrarnos en nosotros y también en el placer, por supuesto, de servir, aprender a sacar provecho de todas las grandes dificultades de la vida. Ella es muy rotunda, ¿no? Ella dice, trabaja o muere, así de siempre, ¿no? Que es la divisa de la naturaleza, digamos, como comenta ella. Concentrar la energía, ¿no? En asuntos de alto, ¿no? De alta dignidad para el ser humano. Y en un solo asunto, ¿no? Concentrar la energía en un solo asunto y tratar siempre de ser mejores. Crear el momento para nuestro bienestar, para nuestra vida, para poder entregar y legar lo mejor de nosotros al mundo. Te vamos a dejar abajo para que puedas leer el decálogo del hombre en acción. Te va a encantar y te va a servir muchísimo para tu vida. Así es. Nos despedimos. Esto es todo lo que tenías que saber de Gabriela Mitral. Hay un universo, ¿ah? Hay un universo, pero nosotros esto es lo que te queríamos regalar hoy. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Suscríbete a nuestro canal.